y cómo están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo vídeo hoy claro que sí vamos con todos chicos porque hay una opinión una una pregunta más que nada de por qué razón nació el odio de residentes hacia personas de diferente género obviamente musical no vamos con todos chicos porque vamos a reaccionar al vídeo de ramoncho este fue el día en que nació el odio de residentes hacia el género urbano vamos a poder debatir y muchísimo más otra vez aquí del fabuloso like a fuller mané que ver que bajamos la música de fondo y vamos con todos chicos los inicios en la música para residentes se dieron en el año 2005 como vocalista de la banda calle 13 debutó con el sencillo se vale toto un tema de reggaeton bastante pegajoso y cómico muy alejado de lo que es residente hoy en día a pesar de que fue su sencillo debut el tema tuvo bastante éxito y fue uno de los más sonados en puerto oye de hecho residente de su inicio era reggaeton puro no rico ese año la banda de calle 13 estaba firmada bajo el sello white lion sello al que por aquella época pertenecía a julio voltio es así que elías white lion une a residente ya volteó en el tema de reggaeton chulín culín chunfly a un clásico un clásico a esta altura hermano esto con el fin de dar a conocer a su nuevo fichaje dentro del género como me guayas oye pero ese era tema su hermano si volvía a ponerla en la discoteca la jugada le funcionó a elías de león ya que la canción se convirtió en un hit ese año y dio a conocer a un nuevo reggaetonero llamado residente después de esto se vendría el éxito mundial para calle 13 de la mano de su álbum homónimo lanzado el 29 de noviembre de 2005 y liderado por el sencillo atrévete tt 2005 2005 yo pensaba que era muchísimo más porque el 2004 nació el barrio fino de day yankee wow un tema de reggaeton con mezclas de cumbia no espérate es que yo de verdad si fue el 2005 y yankee sacó el barrio fino 2004 no sé me perdía a lo largo del tiempo siempre pensé que estaba como residente mucho más alejado de yankee muchísimos años más y sobre todo el atrévete yo yo pensé que ya le llevaba por muchos años el disco de yankee y no un año después atrévete se convirtió en un éxito mundial y empezó a crear molestias entre varios colegas del género que no veían con buenos ojos que un chico recién aparecido con un par de temas en el mercado se estuviera robando toda la escena musical de puerto rico ellos lo tildaban como el loco del género por su estilo diferente al concepto que se tenía del reggaeton por aquella época no creo que sea tan así no creo que le hayan tenido lo que pasa es que antes estaban los corillos y cada uno tenía su representante por ejemplo tenemos a yomo representado por héctor tori dice en su momento por w y y estaba los sangre nueva no y sangre nueva por así decirlo se unían todos para los nuevos talentos y claro residente no formaba parte de ningún corillo de ningún bando entonces creo que es complicado no es como que todos tuvieran países y representan a mucha gente y viene una persona que no tiene ningún país tú dices esto es raro no y esa persona a la cual no tiene que dar agradecimiento a nadie es la que saca adelante ahora tampoco están así tampoco están así porque si ya pertenecía a white lion elías white lion lo pudo firmarlo por ejemplo voltio no que que eran parte de la misma familia en su momento es raro eso no no creo que sea de la nada pero ya ok listo a pesar de que residente mencionaba que su propuesta musical no era sólo de reggaeton era difícil no encasillarlo en este género ya que como puedes ver pertenecía a un sello de reggaeton y los temas que lo habían lanzado a la fama hasta ese momento eran reggaeton y o sea se hizo conocido por reggaeton el atlete lo hizo lo hizo conocido o sea obviamente antes está el cooling chul in chun fly todo pero el atlete fue el que el que está yo que con mezclas de otros géneros sí pero al final eran reggaeton ajá bueno hasta este momento la relación entre rené y el reggaeton no era la mejor pero tampoco estaba mal sin embargo las cosas empezarían a cambiar cuando calle 13 se ganó tres grammys latinos en 2006 por su álbum debut es que hay algo que no cuadra con lo que había dicho anteriormente que por que un desconocido un loco de la nada esté empezando a ganar eso siempre ha pasado hay muchísimos artistas que antes de ser conocido o pertenecer a una familia eran fuerte por ejemplo el tócate tú misma no tócate tú misma de de toni dice que fue antes obviamente de pertenecer a w y récord o sea hace mucho tiempo atrás no sé hay algo de ahí de lo que quizás mucho nos perdimos en las categorías de mejor artista nuevo mejor álbum de música urbana y mejor vídeo versión corta ya que aquí ahí fue fue como raro eso no porque en vez de ganar un premio que es lo que muchos están luchando por obtener premios etcétera directamente salió con tres de la nada y es lo que muchos decían cuando factor pero 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 que más estos logros obtenidos por la banda empezaron a incomodar mucho a los reggaetoneros ya que para ellos era muy difícil ganar este tipo de reconocimientos por aquella época así que las quejas y murmullos empezaron es así que calle 13 en su segundo álbum de estudio titulado residente o visitante le empezó a mandar fuego al género urbano rené en este álbum incluyó temas como la foto usted está perdón inició el publicidad urbano ya rené en este álbum incluyó temas como la fucking moda a limpiar el sucio y la era de la copia era tiraeras que iban dirigidas a otras personas en específico pero como de costumbre rené aprovechaba para tirarle al género del reggaeton por lo que la aflicción entre residente y el género urbano de hecho también había tenido un problema me parece con el mismo volteo iba en ascenso en menos de un año me convertí en su papá en el país de ustedes y quítense porque se están quedando calos escucharme a diario y es que no es un hit nada más son varios me estoy robando el show por allá afuera pero qué raro porque yo creo que por ejemplo yankee o en su momento los artistas que están más fuertes más conocidos no ya han ido nomar héctor el mismo héctor el father no tomar en cuenta recibir a residente para nada para nada no lo tomaban en cuenta eran quizás los otros los otros artistas y mi queen etcétera que también tuvo un punto una un conflicto con ella e quizá los artistas que en ese momento querían salir adelante no querían darse a conocer pero y big win ya tenía una carrera de mucho tiempo atrás y big win viene de los tiempos del ragamuffi para colmo el álbum residente y visitante donde rené les mandó las primeras pullas a todos los del movimiento ganó dos premios grammys latinos en las categorías de mejor álbum de música urbana y mejor canción urbana es que en realidad era complicado el que le tiraba a todos pero por ejemplo había muchos artistas yo creo que se enfocó en los artistas nuevos no de los artista nuevo residente fue el que salió adelante puede ser algo así rené muy contento con los premios adquiridos esperaba el apoyo y las felicitaciones de los colegas del género que estaban presentes esa noche les dirá todo el género bueno y esperaba que le dieran un abrazo ya que se supone que el eslogan del género urbano siempre ha sido la unión y el apoyo mutuo entre ellos sin embargo la frustración fue tanta por parte de los representantes del género durante la ceremonia que en plena premiación de calle 13 se levantaron y se fueron muy molestos del evento yo creo que perdón que lo diga pero creo que este vídeo está como como dándosela mucho a residente no la frustración de los demás cantantes fue tanto a ver perdón pero el contexto que acaba de narrar es que en el álbum residente le tiró a todos los del género a y después el reciente esperaba que los fueran a abrazar apoyar no y claro los demás lo mandaron bien a la mierda es lógico y después dice la frustración de los demás cantantes fue tanto que lo dejaron solo pero quizá era algo lógico incluso ivy queen fue una de las que habló al respecto al final de la ceremonia que reciente también había tirado debieron dividirlo esa es mi opinión y usted a quien le guste así es la vida había muchos raperos y solamente se los dieron a uno se le dedicaron la noche a calle 13 pero anyway que dios los bendiga los protegerlos puedan disfrutar y sigan metiendo mano y que el próximo álbum sea un éxito igual y yo sé que esto va a motivar a muchos de mis compañeros a ojo lo que dice ivy queen escúchelo bien no dice algo en contra del residente bueno calle 13 en ese momento lo que dice es que habían muchos artistas pero algo extraño es que de todos los artistas solamente tomaron a uno en cuenta y de hecho ni siquiera es que se lo tire a residentes sino que está hablándole la organización no a quien organizó y perdón organización aquí a la organizadora del evento directamente está diciendo ahí de todos nosotros solamente uno a ya él le diste no un premio sino que los tres es como raro eso es lo que trata de decir ella pero esto no en contra de residentes de hecho directamente le manda la buena onda no los protegerlos puedan disfrutar y sigan metiendo mano y que el próximo álbum sea un éxito igual y yo sé que esto va a motivar a muchos de mis compañeros a trabajar más fuerte de lo que están trabajando ese día algo cambió dentro de rené algo se quebró dentro del 8 ese día algo cambió como el meme del osito de toy story debido a esos acontecimientos es que nace la primera masacre lirical por parte de residentes del género urbano siendo publicado el tema que lloren incluido en el tercer álbum de estudio de calle 13 los de atrás vienen conmigo el cual también se ganó un grammy latino en la categoría de álbum del año viejo en esta canción no se salvó nadie en este tema residente se desahogó por con incluso ahí a residente me parece que a ver si está acá no no hay nadie como tú no eso con eso la perla ok también había tirado una canción a yankee pero un pedacito pero yankee no lo tomó ni pan y no quedó títere con cabeza esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón y eso que él hacía reggaetón en ese momento es como un poco el mero símil no ahora porque enfocarse en los demás porque no enfocarse en ti ya está no yo yo si soy que si yo artista cantante lo que sea no espero en la aprobación de los demás considero que ahí hay como algo raro para que aprendan la canción dura un poco más de cuatro minutos y no tiene un solo segundo desperdiciado entre las barras más fuertes podemos encontrar las siguientes con un abrigo de piel en una isla donde no hace frío aquí se refirió a la moda de los reggaetoneros al usar abrigos gruesos en un clima tropical como el de puerto rico a eso eso lo que hacían en ese momento era wisin y andel wisin y andel lo ocupaba muchísimo con un abrigo de piel en una isla donde no hace frío dices que eres del pueblo pero ya no vives en el caserío esta fue una barra hacia dar y yankee por su tan famoso somos de calle dices que eres del pueblo pero ya no vives en el caserío forrado con prendas de oro de la cabeza hasta el talón aquí se pudo haber referido a wisin y andel por su gran cantidad de bling bling por aquella época forrado con prendas de oro de la cabeza hasta el talón lo que yo no entiendo de residente y lo digo con todo respeto es que porque vuelvo a repetir porque se fijan los demás y después espera que los demás le den su aprobación because por qué razón eso es lo que yo no entiendo de verdad si le estás tirando a los demás no esperes que los demás después van a tomarte en cuenta no saber que por cada el labo mueren miles en sierra león antes cantaba rap y ahora eres pop como luis miguel refiriéndose a los reggaetoneros que cambiaron su estilo al como amanda miguel por eso nunca voy a colaborar con ninguno ustedes nunca me tiran a mí porque saben que me los desayuno por eso nunca voy a colaborar con ninguno ustedes nunca me tiran a mí y hace poco había dicho que los demás estaban en contra de él y él mismo dice ustedes nunca me tiran a mí pero qué pasado nuevamente rené también aprovechaba para dejar claro que jamás pensaba colaborar con alguno de sus colegas además agregaba que sus letras son tan deprimentes que nunca esperaría una respuesta lirical de parte de ellos por eso nunca voy a colaborar con ninguno ustedes nunca me tiran a mí porque saben que me los desayuno pues mi lengua no discrimina entre duos reyes y divas aquí obviamente se refiere a wisin y yandel don omar e ivy queen claro la verdad que sí pues mi lengua no discrimina entre duos reyes y divas a todos los voy a tratar con la misma saliva pero obviamente la canción va dirigida a ivy queen ya que al final le dice oye ivy me das pena aquí te traigo una navaja además de que el título del tema que lloren es de forma irónica por el exitoso tema con el mismo nombre que ivy queen tenía sonando por aquella época mi amor a tirarme a mí hay que estudiar hoy el trujillo en la casa la verdad que llore no quiero que me traiga flor y la verdad que no me había dado cuenta nunca de esa huevada la canción de ivy queen no me había dado cuenta jamás de eso pero es que no me tiró la mala onda de los premios dio su punto de vista lo que pasa que dar su punto de vista hoy en día bueno de mucho tiempo atrás si das tu punto de vista y tu punto de vista no está a favor de otra persona ya te toman que me estás tirando no what the fuck hoy en día ya no 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 puedes dar una opinión de una mierda no y fue así como nació esta gran rivalidad entre residente y el género urbano y a pesar de que ya pasó más de una década parece ser que rené es una persona muy rencorosa porque a lo largo de toda su carrera nunca ha dejado de tirarle el género con el que empezó aunque bueno hay que aclarar también que los exponentes del género tampoco lo terminan de aceptar pero que es que porque aceptar si haber perdón pero si yo 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 escucho una persona que dice nunca voy a colaborar a colaborar con ustedes no me importa eso no me importa esto otro tour tu letra no son igual que la mía yo soy mejor que tú porque yo voy a querer colaborar después con esa persona y además si esa persona espera mi aprobación a ver esto es como que te escupan en la cara y después esperes que tú les dé un abrazo no sea what the fuck qué opinan ustedes sea por envidia o por lo que sea y a pesar de que en el tema que lloren rené aseguraba que jamás grabaría con ningún reggaetonero con el tiempo ha ido cediendo un poco al colaborar con exponentes como bad bunny y don omar de hecho él ha contactado él ha contactado además ahora rené no sólo es rechazado por el reggaeton sino que también por el rap ya que parece ser que en esta cultura a la que él si quiere pertenecer tampoco lo aceptan sin embargo yo pienso y escucha bien yo pienso o sea que a partir de este punto lo que va a escuchar es mi opinión personal wow vamos a vamos a escuchar a la moncho ok que no tiene que ser igual que la tuya obvio pienso que rené independientemente de si se la dan o no como rapero él mantiene un talento increíble como lirisista es buenísimo si es verdad es buenísimo ahora hay que entender vuelvo a repetir cómo quieres que te la den el a ver no todo es envidia él tenía una pelea con el género del reggaeton pero después de las canciones empezó a hablar que era el mejor rapero no que era el mejor en esto que no existe otro artista mejor que eso entonces claro los raperos que hicieron lo mandaron bien a la mierda entonces hay que hay que hablar las cosas como son hay que separar la persona del artista el artista es tremendo pero también es tremendo tirándole a quien se les cruza no y después espera la aprobación de esa misma persona entonces es él como que se gana el enojo de los demás y a pesar de que lo critiquen por rimar camisilla con zapatilla y mantequilla personalmente es uno de mis cantantes favoritos y lo sigo desde que empezó en calle 13 y no hay duda de que el man sabe influenciar a las masas del movimiento urbano ya que con sólo el hecho de lanzar una tiradera le responden como 30 raperos diferentes ya pero si te están mencionando un género es eso es lo que yo no entiendo y nos no es juego no es que esté en contra de residente vuelvo a repetir es tremendo artista pero tú no estás tirando una persona le está tirando el género completo entonces qué crees que te va a responder solamente uno este yo creo que de los recursos más bajos ha sido esto el que más han ocupado para residentes para decir todo están tirando a ver todos te están tirando mencionaste al género del reggaetón dijiste que era el mejor rapero que no hay nadie como tú que prácticamente eres el mejor en las letras que no te importa divas reyes ni una mierda por así decirlo incluso algunos que no tienen nada que ver en el conflicto además se activan todos los podcast en español hablando sobre el tema y si causar este gran movimiento no significa que eres uno de los más grandes pues ya no sé que lo sea yo creo que hay ramoncho y se le cayó un poquitito la lavavita por residente porque vuelvo a repetir le estás tirando a todos esperas que y todos te van a tirarte ahora lo que está pasando ramoncho con todo respeto y probablemente veas que estoy reaccionando tu mismo vídeo pero a ver rené en tu mismo vídeo lo narraste empezó a tirarles desde muchos años atrás a los artistas que estaban en ese momento no a los que están en ese momento o sea él sin ser nadie en ese momento le está tirando a los demás y resulta que ahora las personas que no son nadie o sea que no los conocen si le responden a residente está malo perdón pero pero tienen que ponerse de acuerdo en una cosa ahora yo lo disfruto lo que es música a mí me vale mirar me vale por tres de residente coscuyuela me da exactamente lo mismo yo disfruto aquí lo paso bien nice mi vida no depende ni de residente ni de coscuy lo que sí me da me aburre es cuando se dan razones idiotas razones tontas en este caso el decirte que no entiendo por qué al men le tienen envidia no entiendo por qué personas que no lo conocen está tirando ajá what the fuck entonces ve el mismo vídeo que estás que estás haciendo porque hay algo que no se entiende no tú mismo lo narraste what the fuck y como el propio rené lo dijo en uno de sus temas cuando el éxito de otros intensamente fastidia en cualquier barrio del mundo le llamamos envidia bueno es lo mismo que hizo él vuelvo a repetir de mi parte es todo por este vídeo espero que te haya gustado y hasta la próxima buenísimo vídeo buenísimo vídeo para debatir también ramoncho tremendo vídeo no hay nada que decir buenísimo y bueno una vez detengo esto detengo la grabación subo el vídeo me olvido de este tema lo pasó bien nice nada pasó lo que sí tienen que debatir es aquí las personas que también este vídeo déjeme su comentario otra vez que el pueblo sola y que opinan sobre cada vez hay más fuego cayendo del cielo la gente linda suscríbete si no eres parte de la familia recuerda que esto es sin censura adiós